Muy bien, muy contentos nuevamente, siempre empezando las notas con él, muy contentos, siempre nos agarran felices. Vinieron el grupo Borde de Lucas García, trajeron su llanto de perros, que está muy buena, la pasamos muy bien. En el trasnoche, a las once y media está también Nico con las pitucas, Nico y Alan Gau, nos vienen a traer las pitucas una noche completa, noche de 21.30 y trasnoche de 23.30, una nueva propuesta. El público ha respondido muy bien, se lo sintió muy interesado por esta propuesta, prácticamente son cuatro horas de estar en Camalote con teatro y los chicos de los grupos también recibieron muy novedosa la propuesta. Y se está sumando, viene gente, estamos generando un público genuino, llevamos un año haciendo esto, entonces la gente empezó a hablar de Camalote y empezó a citarse en el teatro y eso nos dice que estamos por buen camino. Estamos con los talleres artísticos todas las semanas, de lunes a viernes tenemos acrobacias aéreas para adolescentes, adultos, niños. Después tenemos karate, dibujo y pintura, guitarra, canto, piano. Tenemos un montonazo de propuestas que acompañan a los profesores, los profesores acompañan todas estas tareas y estamos reabriendo el club del anime próximamente. Los invitamos a todos los interesados en la cultura anime que vuelvan a acercarse a Camalote porque está su espacio acá. Sí, estamos a full, estamos con un ciclo de humor y transformismo. Nico Oscar que nos viene trayendo sus obras de humor y transformismo. Esta noche está con Las Pitucas y el próximo sábado con Lola Fabulosa. Es una revista, un teatro de revista donde se despliegan muchísimos artistas y es una novedad para Barranqueras nuevamente porque Camalote sigue innovando y estas propuestas siguen en pie. Después tenemos las muestras anuales de los talleres de acrobacias aéreas, las muestras anuales de dibujo y pintura y todos los talleres vamos a ir cerrando de a poco y lo único que tiene que ver es nuestras redes. Ahí está toda la información. Podrán acercarse todas las tardes a Camalote, al Están y 4.925 y así está Camalote a un año de haber abierto en este lugar. Siempre agradeciendo a estas políticas culturales que nos apoyan, a Magda Yala principalmente, a la Municipalidad de Barranqueras, al Instituto de Cultura, al Chaco Gobierno de Todos y al Instituto Nacional del Teatro que apuesta por Barranqueras, que apuesta por Camalote y que apuesta por las propuestas de arte y comunitaria que tenemos.